muy bien estamos aquí continuando con esta sesión de jugando con los golos recién nivel 5 va a estar jugando ahorita Rafa con el señor Calcetín Mugroso muy buen Nick va a jugar en las ruinas antiguas vamos a jugar en las ruinas antiguas entonces vamos a ver que tal nos va yo no soy muy bueno con Excelsa Excelsa era la de la familia peluche más razón para decir por cierto la vi el viernes en el aeropuerto no si neta la mina ahí esta ya digo la mina options ahí ahí esta circulo como estupido ya ya esta tiempo tiempo tenias un tiempo a la derecha oh el Neo mira seras Neo y lo que quieras pero eres un chico travieso pero eres un chico travieso y Excelsa no aprueba le arranca la oreja Excelsa no aprueba tu comportamiento así como no 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 de la oreja no 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 tu comportamiento es inaceptable combo time o este tienen combo time ya bueno tómalo voy a agarrar un combo time mata 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 si puedes agarrar los tiempos mejor pero tira ahorita que salgas a donde está en el puentecito donde hay luz tírate hacia la derecha aquí aquí ahí ahí eso ahí ahí ahora vete a la izquierda derecho 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 hasta topar con pared con el de la con el del escudito el de la lancita oh manden que caese ahí brinca brinca en otro dialecto manden que es manden que es manden que es en otro dialecto manden que ahí hay tiempo este escenario es extraño si porque en realidad no es simétrico es el de los láseres ¿no? en la campaña si por ahí no te regresas ah no verdad es un vacío por ahí perdón está siendo muy buen ahorita está manteniendo el combo no si el va el señor calcetín mugroso sí sabe que pegó cuidado a la izquierda 21 ah cuidado pero disparale bien vete de ahí vete derecho todo todo derecho ahí hay uno justo debajo del puente matalo para seguir el combo disparale ah si acá murió si si lo reclaparon si alcanzó al fondo hay uno hay un tiempo bien media vuelta media vuelta ahí hay uno bueno esos huyes pégale 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 exeyla ah bueno va a explotar ven acá permíteme No, you're just not ready for this. ¿Esa no son tuyas? Vete derecho. ¡Boom! ¡Ay, rescató el combo otra vez! Vete derecho. Síguete derecho hasta topar con pared. Derecho, 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 derecho. Ese caminito. Ese de ahí. Sigue ese caminito y ahí hay uno al fondo. Ah, está súper escondido. Sí. ¿Tú sabes dónde están los tiempos? Hola. ¿Qué pasó? Creo que lo mató el otro güey. ¿Lo estás agarrando? ¡No! ¡Se va a acabar el combo! ¡No, no se acabó! ¡Ostras! ¡No, bueno de esa madre! No importa. ¡Bien! ¡Derecha! ¡Vete a la derecha, Rafa! Tiene un madral manteniendo el combo. Así es, ¿no? ¡Vamos bien, vamos bien! ¡No saben qué calor hace aquí dentro! Sí, está calentón el ambiente. No se fue el combo tampoco. No, no. Este calcetín. Tírate. Tírate y ahí tienes un tiempo justo a la izquierda. Izquierda, izquierda, izquierda. Muy bien. ¿Cruzan todos, no? No. ¡Cachetada! ¡Humillación! ¡Y además! 50. Con un combo de 60, básicamente ya garantizan la S. La doble S, sí. Digo la S, perdón, sí. Sí, ni modo. ¿Tiene con qué curarse? No sé qué personaje agarró, no me acuerdo. No, eh... Xela, sí. Josh. Josh, no. No, Josh no tiene. Pero podría ser que haya encontrado algo. Se ha encontrado algo por ahí. Vete de ahí, Rafa. Vete de ahí. No, espera. Este es un... Izquierda, derecha, derecha, perdón. Atrás, atrás. No, no, no. ¡Como si no hubieras mañana! Va, ostras. Ya, ahora sí. Ok. 57. No te vayas hasta el fondo. Ahí luego, luego a la izquierda. A la izquierda. ¡Pero vete! Vete ya de ahí, vete 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 de ahí. Te van a empezar a rodear. 61. Izquierda, izquierda, izquierda. Ok, vete ahí. En la primera puerta que veas, a la derecha. ¡Oh, pobre güey! Ahí. Ahí, en donde sale la antorcha. ¡Cuidado! ¡Uh! Uy, güey. Te iba a echar el lanzallamas, güey. Ahí está. Ok. Sigue el pasillo, sigue el pasillo, sigue el pasillo. Vas a salir a donde están las escaleras, que es como un altar. En el altar hay un tiempo. Slap. Bitch. Uy, apenas lo logré. Y... Los de tu lado ya están. Venía atrás uno. Los tiempos de tu lado ya están. Un huevo, úsalo si quieres. Voy a agarrar el combo time. Está bien. Atrás de ti, Rafa. Atrás. Ajá. Azum. Cúrate, cúrate, cúrate. Cuatro, mételo. Y el huye. Huevo dorado. Sí, sí, sí. Ahí se ven. Espera, ¿el huevo dorado también cura, compañero? El huevo dorado es individual. Los huevos en general, ¿no? Es full. Sí, sí. Vete de ahí. Vete de ahí. Azuma. Vete de ahí. Permiso. Lo mínimo se hizo un camino. Permiso. Lo siento, ya lo perdimos. No voltees hasta que estés a la pared. Ah, se acabó el combo. ¿70 y qué fue? No importa. Ah, otra vez. Ya tienen 120, güey. Ya tienen dobles. Ya tienen ese. Ya tienen ese, sí, ya. Otro, otro. Es otro. Bien. Bueno, pero ¿de qué se trata? Mejor que le salgan a ti, que le salgan a él. Sí. Tú sí tienes como mantenerlos a raya. A la derecha. Sí, sí, sí. Balas de pistola. Explosivas. Explosivas y vámonos. Ok, sí, señor. Hay tres atrás de ti. Cuatro con ese, güey. Vete de ahí, vete de ahí. Olvídalos, ignóralos. ¡Estás rodeado! No importa, ignóralos, salte de ahí. ¡Ay, güey! ¡Biestia! Bueno, si te dejaran caminar... ¡Get the fuck out of there! Súbete las escaleras. Hay seis atrás de ti, más o menos. Deben ser como cuatro. No pueden ser tampoco tantos. Ni si no puede haber tantos manginis activos. Nadie puede salir de esa puerta, ¿verdad? No. Aguas, aguas. Vete de ahí, vete de ahí. ¿Cómo puedo cambiar? Ahorita. Primero mata. ¡Dámonos por tiempo! Te las vas a acabar, güey. De todos modos. Cuando te las acabes... Usas las otras. Usas las otras. Se llenan solas. ¡No hice nada! ¿Qué te pasa? ¡Eres un terrible, Neo! ¡Eres tan idiota, eh! ¡Mírate así, mírate ahí corriendo! ¡Ja, ja, 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 ja! No he visto para nada. Creo que ya son todos los tiempos, porque ya son cinco minutos. Sí, ya son todos los tiempos. Pero lo que no he visto es a Calcetín, no sé dónde está. No, quién sabe dónde está. ¡Calcetín, ¿dónde estás? Estás bien lejos. Vete para allá, para que se vean. Voy, voy, voy a ir para allá. Dios no te ready. A ver, voy. Voy, 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 voy. Está ahí abajo, en la base. De hecho, acaba de tomar el último tiempo. ¡Ah! Gigante. Tú puedes matar a los gigantes bastante fácil, Rafa, con la pistola y el disco spin, sí. ¡Ya pégale! Ahí está, disco spin. ¡Disco spin! ¡Ah, no, pa' Khan! Es un disco spin de frente. ¡Uh! ¡A el luchador! ¡Uy! ¿A quién le pegaste? Creo que le pegaste a él. No importa. Si agarran 150, es doble S. Cúrate, cúrate. Ah, ya te curó él, ya te curó él, ya te curó él. Ya, ok. No lo gastes, no lo gastes. Cambia, cambia, cambia. Tienes cuatro balas. Ya, tienes 50. Ya estamos bien. ¡Ah! No me salió el Kumiliate. No me salió el Promtype. ¡A tiempo! ¡No se! ¡Uf! ¡Sí, sí, sí! ¡Pero de nada! ¡Ah! ¡Ah! 153 mil es lo más que han hecho. Ya, hasta ahorita sí. Ya, hasta ahorita sí. Don Calcetín sí está jugando muy cabrón. Sí. Cuidado a tu izquierda. Atrás de ti. Y también atrás de él. ¡Uf! ¡Ay, güey! Sí, Calcetín está jugando puerco. ¿Los enemigos así son de densos aquí o la mujer esta se cae cada rato? No, este, son muy densos. Lo que tiene de densidad esta es que son puros pasillos. Siempre estás enredado. Siempre se hacen cuellos de botella. Pistola. ¡Uy! ¡Fíjate! ¡No! No tenía a dónde ir. Correr hacia enfrente. Siempre puedes correr hacia enfrente. Sí. Están las botas. Discuspin. Ya, no hay necesidad. Ya. Güey, les queda todavía cuatro minutos. Ahí está. Un poquitín. Él estaba lleno. Un poquitín. Está bien, está bien, un poquitín. Pateando a los gigantones. ¡Uy! ¿Se fueron los dos? ¿Dónde estás? Agárralo. École, gracias. Agárralo todo ahora sí. Es que agarren los dos. Ahí hay otro, eh. Agárralo. Yo ya tengo un first aid. ¡Qué largo! Vete a la derecha. Izquierda. Ahí. Ahí en esa. Derecha, derecha. Atrás, atrás. Ahí. Vete ahí en esa puertita. Hay un combo time y creo que también de ahí caen. A ver. Ya no veo a nadie. ¿Tú tienes a alguien? Pues estaba peleando con alguien que le acaba de pegar. Ajá. No, ahí no hay nada. Ya agarró el tiempo. El combo time está abajo. Y no quiso. Y no quiso. Abajo, vete. No, no, no. Rafa, regresate. A donde estabas yendo, estabas yendo bien. Ya, ya, ya. Síguete ese caminito, síguete. No tomes la derecha. Vete derecho, 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 derecho. A la izquierda. A la otra izquierda. Ahí. Ya, ya vi. Ok, voy a agarrar combo time. Ya no. ¿Sabes dónde creo que está? Vete a la izquierda. Ahí al fondo, sí. Ahí es donde luego sale. Ahí hay dos. Uno. Ya, ya. ¿Ya para qué? Necesita. Al fondo hay un wey, creo. Izquierda. Ah, no. Izquierda, 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 izquierda. Atrás, atrás, atrás. Al fondo venía uno, eh. Bien, dodge. Flash, 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 flash. Se murió. Sí, la ñonga se muere con el flash. Está bien. Está bien. Uhhh, se perdió el combo. Se la hace. Se perdió? Sí. Es que es muy tardado ese. En la máscara. El de luchador. Sí, este Joss es bien brutal. Muy tosco, sí. Ya está muy cañón que hagan combos, pero porque ya no salen. Vete a izquierda, Rafa. Ya llegaron 194. Sube las escaleras a izquierda y tírate por donde tiraste al principio. Ya lo tienen todo resuelto. Ahí. Ya lo único. En ese pasillo, luego salen. El único logro que les queda es que lo terminen. Es un Josh. ¿Quién sabe dónde están los otros otros, cabrón? Síguelo él. Síguelo, ajá. Se ve que tiene experiencia. Vamos, a ver. Ya te sigo. Eh, ya no sé dónde estoy. Eh, ya no sé dónde estoy. Desapareció. No mames, todo un hudín ese cabrón. Sí. La segunda vez que lo hace. Me hizo un ninja. Ahí está. Ahí está. Y ya mató a alguien. No, tío, lo rompió un jarrón. ¿Quién sabe dónde está? Queda uno, nada más una gallina. Ya la maté. Mató a una, pero quién sabe si nada más era una. Igual eran dos. Qué extraño. ¡No manches! Fue una aniquilación total. Pero no pudo haber sido. Debe quedar alguno. Sí, sí, sí. Si no ya se hubiera acabado. No, pues que fue una aniquilación por el hecho del tiempo. O sea, la cantidad de tiempo que sobró fue brutal. Les quedan cuatro minutos y ya no quedaban tantos. ¿Ya lo encontraste? No. Ahí al fondo, al fondo, al fondo. Ahí está. Allá a la izquierda. Ahí había alguien. Sí, sí, sí. Que no era él. ¿Dónde, dónde, dónde? Métete. No, no, no. Ahí en esa puerta. No, no. Atrás. Ahí en esa puerta. ¡Ahí, güey! ¡Aquí están todos! Pues ahí, mero. Y ya. Y así como... ¡Ah, no! ¡Bravo! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Ciento cincuenta! ¡Bien! ¡Ciento cincuenta! ¡Muy bien, Calcetín! ¡Muy bien, Calcetín! Pues este... Según si sabe. Doble ese. Tú sí le sabes. Ok, pues te voy a... Pues muy bien, banda. Estamos continuando ahorita con este Calcetín mugrozo. Vamos a jugar en la villa. Este Adrián va a estar jugando con él. Dale. ¡Bum! ¡Vamos, Calcetín! Calcetín agarró el Chris Mad Max. El Chris Warrior. Y este Adrián agarró a Rebeca. Puro Rebeca. Chambers. El héroe de 1978. Sí. Las Loading Times te dan la historia de Resident Evil. No duran nada. No duran nada. Entonces, sí. Ni tampoco tiene sentido. Tú no necesitas nada de Hell tampoco. Sí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vayan por ella! ¡Ah! ¡Zum! ¡Bum! ¡Uh! ¡Ese güey! Se puso intenso. Ahí el señor sonrisas. Un besito. Atrás tienes uno. ¡Vámonos! Agarrar tiempos. Hace calor aquí, eh. Sí, sí, sí. Un buen de calor. ¿Dónde? Es culpa de Kid. ¿Cómo? Güey. Sí, es culpa del cuarto. Es culpa de Kid. Es culpa tuya. Es culpa mía. Yo traigo manga larga, güey. Nah, pero tú estás enfermo. Estaba tomando café. Es que eso lo digo. Por eso sí. Eso sí. En eso sí tienes razón, eh. Ahí hay otro tiempo. Por si sale una ñonga. Seguramente va a salir una ñonga y va a salir este... Otra ñonga y va a salir... Más ñongas. Puras ñongas. Puras ñongas. Son las, este... Las arañas. Las ostras. Aquí hay ostras. Aquí hay arañas. Y voladores. Los musílagos. Aquí pululan ese tipo de... De alimañas. De alimañas. Ya hay como tres detrás de ti. Kaiti. Tú también. Creo que tú ya empezás a matar. Se ve que Calcetín ya está tomando todos los cientos. Sí. Y si no, mantén el combo. Ya después a la mitad vamos por los demás. Ahorita Adrián no ha tenido muchos problemas para esquivar los ataques. Sí se ha escabullido chido. Puro red mist. Red mist. Sí. Esa shotgun de Rebeca es muy buena. Sí. Lo que tiene también es que se recarga en chinga. Así como una, dos y... Una, dos y vámonos. Y se convirtieron en diez. Vámonos. Creo que el arma más ridícula de este juego es la pistola que tiene un clip de noventa y nueve balas. ¿Es la de qué? ¿La de Josh o la de... Sí, es la de Josh, ¿verdad? Josh tiene un clip de noventa y nueve balas. No necesita recargar. Ahí hay más escopetas. Señor, podríamos hacerlo un poquito más grande para que quepan las cien. No. ¿Cien? ¡Eso es ridículo! Doble dígito, si no, nada. Está chenísimo. No, ya estás full recarga. De hecho, yo creo que le hace falta a él, a Calcetín. Entonces, dejáselas a él. Sí, dejá. Vete a ayudarle. Creo que sí le está haciendo falta ayuda allá. Hay un reloj. ¡Voy para allá, Calcetín! Hay un tiempo al fondo. Hay un tiempo al fondo, pero es que... Sí, ahorita. Tómalo. De una vez se ve que está manejando. Está, de hecho, manteniendo bien el combo. Y no le han bajado nada. ¡Uh! No le di. ¡Oh! Pero sí la mantuvo este wey. Calcetín jugando como pro. No, sí, este wey está cabrón, ¿eh? Este wey está cabrón. No le tiene miedo a nada. Atrás de él. ¡Bum! ¡Ah! Mi cabeza. Tú no eres nadie. A ver si agarró el tiempo a la izquierda. 40, 41. No. Sí, sí. Y ahorita chica en la cueva. ¡Ah, no! Tengo que agarrarte del combo. Si puedes. ¿Sabes también por qué están teniendo tanto tiempo? Porque él sí está... Puro físico. Puro físico. Está echando acá el físico. ¡Oh! ¡Oh! Cada vez que matas un Mangini con un ataque físico, aumenta el contador de tiempo por 5 segundos. Sí. Digamos que te ahorra un poquitín y aparte te da unos 3 segundos más. Digamos que te ahorra la animación. Sí. Como si no pasara el tiempo. Deja tú que te ahorra la animación. También sirve para que no te... Madre. Sí, para otro tipo de cosas. Combo de 50. Ya con uno de 60 garantizan la S. Me voy a... Y abre la puerta. ¡Buenas tardes! Derecha y combo time. Derecha y combo time. Derecha y combo time. Ahí. Bien. ¡Matado! Casi 8 minutos juntaron de tiempo. Ya está. ¡Ah, no! ¡Uf! ¡Cabrona! Muchísimo esas cosas. Son odiosas. Bien. 60. Ya está la S. Ya está la S. 61. 61. No lo puedes. No lo puedes. Tú no lo puedes. Tú no eres un pájaro. 64. Atrás. 66. 67. Sí. 69. ¡70! ¡70 manginis! ¡Nos quedan 7! Se acabó. Se acabó. Se acabó. Ya no hay. Ya, güey. Está bien. ¡Oh! ¡71! ¡72! ¡74! ¡74! ¡74! ¡75! ¡77! ¡76! ¡76! ¡76! ¡76! Muy curiosito, eh! ¡77! ¡77! Todavía no. ¡77! ¡77! ¡77! Lástima. Lástima. Fue mi culpa. Muy buen combo. Hubieras echado la flash. Sí. Es que no la quería perder. No importa. Era el más importante el combo. El más importante el combo. El más importante el combo. Flash ahí ahí en el centro. ¿Qué es esto? Ya está. Bueno, ahí está. Como notarán, el contador de puntos sube y sube y sube y sube y sube por el combo tan estúpido que se aventaron ahorita. A la misma velocidad que el tiempo baja. ¡116! ¡Ah! ¡Traición! Lo que sí es que ya necesitas agarrar el shotgun. Ya nada más te quedan 18. Nada más. Fuera del clip. El machine gun. Bueno, pues... Si te das en cuenta. ¡Ay! ¡Ay, no! La gallina, la gallina. ¡Mami! ¿Dónde está la gallina? Allá en el fondo izquierda. De hecho, vean. Creo que están allá en la fiesta. Allá este calcetín está echando la fiesta. Me voy a agarrar el combo time. Voy a curarlo porque también me falta un poquito de vida a mí. Ajá. ¿Dónde está? Ahí está arriba, en el pasillito. ¡Ah! ¡La araña, la araña, la araña! ¡Bien! ¡Seis! ¡Oh, qué tal! ¡Ya llegué! ¡Pare! ¡Pare, pare, pare! ¡Vacaciones! ¡Por aquí me dijeron que era la fiesta! ¡Ah, lástima! Llevan 98. Más o menos. Cuidado. A la derecha, cuidado. Me conté va como en 102 zombies muertos. Ah, no son zombies. No, son... son... ¡Ah! ¡Está bien! ¡Dégale! ¡Dogun! ¡Uh! Ya. Se te fue. Es que se echó para atrás. Llevaba mucho ímpetu. Ya. ¡Va a explotar! ¡Diga una blow! ¡Atrás! ¡It's gonna pop! Yo vi que subió alguien por la escalera. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien visto! Ya tienes para hacer una doble. ¡Eso! ¡Y vienen otros! ¡Y mueren! ¡Y mueren otros! ¡Nada más! Estamos rociando abono en todo este lugar. ¡Hola! Hay que tener cuidado porque luego... ¡Oh! Hay que tener cuidado porque luego las arañas con esa metra no se mueren. ¡Uy, güey! ¡Ok, ok! ¡La magia! Ya, 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 no. Aguas. ¡Dogun! ¡Uh! ¡Cuánto! Mejor lo freno. ¡Madre! ¡Ya, ya! ¡Tengo muchas malas! Ya no tengo tantas. ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Se perdió el combo! ¡Lástima! ¿Se perdió en cuánto? ¡24! Pero ya, o sea, ve, ya van a llegar otra vez a 200.000. ¡Sí! ¡Ya va a ser Super S otra vez! ¡Ya es Super S! Creo que son 150. A menos de que me equivoque y sean 180. ¡Ahí están! ¡Dos arañitas! Sí. Cada una cuenta como uno. ¡Tres arañitas! ¡Una gallinita! ¡Una gallinita! ¡No, no quiere! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Eh! ¡No lo mataste! ¡Ah, rayos! Esa meta no pega muy bien. Es un mayor problema que tiene. Pero bueno, la shotgun está muy cabrona. Pero es así. ¡Ay! Aguas. Llevan por todos lados. De hecho, ya no estoy de acuerdo. ¿Qué es? ¿Qué es? Es musgélago. ¡Ah, ostras! ¿No te dejó? ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Ya! ¡Bien! No me importas tú, no me importa lo que quieras hacer. ¡No! ¡Otra! 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 ¡Mátala! ¡Uh! ¡Bien! Esas otras son una lata. Lo que sí es que ya no hay... Nadie, wey. ¡Ya se acabó! ¡Ya no hay nadie! ¡Tres milenitos cuarenta y cinco! ¡Doscientos cincuenta y ocho mil! ¡Bum! Es el calcetín. ¡Está cabrón, eh! Calcetín. Creo que es el récord más grande en tu Play 3. Sí. Estuvo practicando antes de jugar. ¡No se nota, eh! ¡Si hubiera una puntuación para una súper salchicha ese! ¡Ya lo hubieron obtenido! Muy bien, manda. Pues bueno, muchas gracias a Calcetín muy ruso por haber jugado con nosotros. Esperamos que hayan divertido. Todavía falta un episodio más, así que no se despeguen de jugando con los golos Resident Evil 5. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.